Hey, hola, ¿qué tal? Vamos de Android Studio, bienvenidos a su canal, Android Studio, chicos, gracias por estar aquí un día más en el canal y así es, chicos, en el día de hoy tengo a través de todos ustedes la mejor forma de automatizar sus teléfonos con Android, así es, ustedes se preguntarán, bueno, Crisani, ¿cómo hago esto? Pues nada, chicos, en el video van a ver cómo podemos con una aplicación poder gestionar y automatizar muchas cosas de nuestro celular, no sé, prender el Wi-Fi, apagarlo, un bloqueo de pantalla, etcétera, 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 enviar un mensaje de texto de manera automática, lo van a poder ver en este video, así que ¡vamos con el video! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum! Y no olviden, chicos, suscribirse al canal, dale like a este video, apoyarlo para que cada día de Android Studio siga creciendo, así que ¡vamos con el video ya! Así es, chicos, como les dije en el inicio del video, vamos a aprender el día de hoy a cómo colocar nuestro teléfono con Android totalmente automatizado, chicos, muy fácil, muy sencillo y todo lo vamos a realizar con la aplicación que van a descargar en la parte de la descripción. Recuerden, abajito, van a descargar lo que es esta genial app que se llama, ahí está, vamos a ejecutarla, se llama MacroDroid. Es una aplicación que nos va a permitir realizar de una manera muy sencilla, ustedes ya se van a dar cuenta, una automatización total de nuestro terminal de muy buenos aspectos. Así que pues nada, chicos, vamos de una vez con la aplicación. Simplemente ustedes van a ejecutar la aplicación, la van a instalar normalmente y cuando la ejecuten van a encontrar este menú donde van a darle, donde dice Añadir Macro. Una vez den aquí en Añadir Macro, simplemente, chicos, lo que nos va a permitir esta aplicación es que cuando estemos en una zona, ejemplo, cuando lleguemos a nuestra casa o lleguemos a nuestro trabajo o lleguemos a X lugar, va en nuestro teléfono con Android a ejecutar ciertas acciones de una manera muy sencilla y muy fácil de acomodar dentro de esta aplicación. Entonces simplemente vamos a colocar donde dice Activar por Ubicación, ahí está, vamos a irle a colocarle al entrar en un área y como ustedes se están dando cuenta, digamos que yo voy a seleccionar aquí donde pone más una zona y vamos a seleccionar donde queramos que sea pues esa zona. Entonces, ejemplo, yo estoy acá, digamos en mi casa y yo seleccionaría aquí donde pone exactamente y también vamos a poder elegir el radio donde pone aquí abajito el radio de entrada de esa zona. Ok, entonces pues vamos a colocar, no sé, un radio de este tamaño pequeño puede ser, ahí me estaría acopando lo que es mi casa, vamos a colocar acá mi casa. Ok, para que quede una vez reseñado, vamos a darle chulito y ya tenemos un área activa, chicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con las acciones, vamos a pasar a la siguiente pestaña y por ejemplo, puede ser que cuando yo llegue a mi casa, como ya tengo Wi-Fi dentro de mi hogar, entonces simplemente voy a colocarle que me ejecute cuando llegue a mi casa o entre a esa zona el Wi-Fi. Entonces pues simplemente le voy a activar Wi-Fi y ya estaría agregando, en la parte de abajo lo pueden ver, Acción a Death, ya estaría agregando esta acción dentro de la macro, ¿verdad? También puedo colocar, no sé, que cuando llegue a mi casa simplemente lo que yo quiero hacer es que me coloque las alarmas. Entonces poner alarma porque digamos que trabajo al día siguiente, entonces vamos a colocarle como trabajo, simplemente vamos a colocarle repetido, no sé, de lunes a viernes, seleccionamos, ahí está. Vamos a colocarle la hora, chicos, 6 y cuarto de la mañana me levanto yo más o menos y vamos a darle a aceptar, ya estaría la alarma activa, chicos. De esta manera nos va a permitir agregar un sinfín de opciones, ustedes pueden ver, si yo llego a mi casa entonces simplemente le vamos a dar de que me ejecute cierto brillo. Bueno, no tengo los permisos acá actualizados, pero vamos a poder cambiar también el volumen, por ejemplo, que yo llegue a mi casa y que no quiero escuchar absolutamente nada. Así que pues vamos a seleccionar timbre, vamos a colocarle súper bajito, ahí está. Si yo de pronto llego a mi casa y la música la quiero muy alta, pues la música va a estar muy alta y va a ser de una manera muy genial, chicos, el poder configurar. Tenemos muchísimas opciones, si ustedes son usuarios root, van a tener un acceso mayor, pero si no lo son, de igual manera van a poder jugar con muchísimas y muy buenas acciones dentro de esta genial aplicación. Entonces pues simplemente lo que haríamos acá, también tendría pues la opción de enviar un mensaje, que esto me pareció muy interesante. Creo que por acá está, lo estuve revisando, que digamos que cuando lleguemos a la casa, él automáticamente nos envíe un mensaje a un número. Entonces digamos, por ejemplo, no sé, por aquí debe estar, por aquí, por aquí, por aquí, aquí, enviar SMS. Entonces digamos, yo selecciono el número que quiero, cierto, coloco mensaje de texto, hola, ya llegué a mi casa. Y automáticamente, cada vez que yo llegue a mi hogar o al radio, le va a enviar a esa persona, si yo tengo saldo, pues el SMS que yo elija. Acá simplemente pasaríamos a lo que son restricciones, si queremos algún tipo de restricción. Es decir, por ejemplo, autorrotar, pues en el tema de la conexión de los auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Van a poder jugar con todos estos aspectos, chicos. Finalmente, ustedes le darían en el chulito, le colocaríamos mi macro o reds, pues como yo me apodo a reds. Ahí está, lo seleccionaríamos y acá ya podríamos encontrar nuestra macro. Como ustedes están viendo acá en la parte superior, ya estaría activa o desactivada lo que viene siendo el macro droid. De una manera muy sencilla, también la activaríamos acá y macro droid estaría activado. Es decir, que cuando yo llegue a mi hogar o al radio que seleccione, me va a automatizar totalmente todo, chicos. Está súper genial. Y como último, chicos, también vamos a tener un apartado de plantillas. En el apartado de plantillas, pues vamos a ver que, no sé, podemos seleccionar algo aleatorio. Entonces, notificación de carga completa, advertencia de batería baja. Entonces, pues no sé, si la seleccionamos, la podemos agregar a nuestra macro. Eso que quiere decir que cuando, digamos, se disminuya la batería en un 20%, nos va a colocar un texto en la pantalla que dice batería baja. Y, pues nada, chicos, vamos a poder seleccionar alternativas. No sé, cargarla, desconectar, digamos, el Wi-Fi, apagar lo que es el GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas opciones y muy buenas plantillas de macro para que nosotros podamos actualizar y automatizar nuestro teléfono con Android de manera más genial, chicos. Así que, pues nada, chicos, no me queda más sino decirles que muchísimas gracias por ver los videos. Gracias por compartir el contenido. Ya vamos a llegar a los 60 mil, chicos. Eso está una locura. Todo es gracias a ustedes, de verdad. Se los agradezco bastante. Y solamente me queda decir, mi nombre es Christian Rojas. Esto es Android Studio. Y hasta la próxima, chicos. Bum, 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 bum. ¡Bam! Bum, 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 bum.